Hola, somos amigos de Actividades Dierreña, vamos a mandar un saludo directamente desde Culiacán, Sinaloa, para mi compa Edgar, el Pachano Elizalde Amigos de Actividades Dierreña, andamos al pachanazo con esto que se llama el palomito y dice más o menos así, compa Carlos Una valorita blanca, de peñito colorado, ayer yo la vi llorando, por las nombres de un guayabú Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, le volviera sonidito Y así suena que el acción es Ya, vamos a pachanazo, ya, vamos a pachanazo La palomita muera, muera por esa madrara Aquí te está desviando, a que de dolor me fuera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, le volviera sonidito Nos quedamos, nos vamos a pachanazo, amigos de Actividades Dierreña